Médicos en servicio y pasantes marcharon este lunes por las calles de Durango para exigir justicia ante el asesinato de Eric Andrade, quien fue privado de la vida el pasado viernes, mientras atendía a un grupo de hombres drogados en una clínica comunitaria del municipio de Pueblo Nuevo. Ante el reclamo, la Universidad Autónoma de Durango y la Universidad Juárez desplegaron comunicados para anunciar la suspensión del servicio social a raíz de la inseguridad. Durante el fin de semana, la Fiscalía General del Estado anunció la detención del presunto asesino del médico pasante. Este domingo, Eric fue sepultado. Su familia reprochó que ni el gobierno ni la Universidad Autónoma de Durango tuvieran un acercamiento. Inclusive, le cerraron las puertas de su alma mater para un homenaje de cuerpo presente que se había programado. Soriano, tengo tres hijos, los tres, estudiando y pagando por ellos aquí, en tu escuela, en tu negocio. Tres doctores, tengo tres. Me han matado a uno. Soriano, no se merece que le abriera la puerta a mi hijo para que se despidiera de las instalaciones donde se forjó como presionista, como médico. No me contestes. Te traigo tu mensualidad. No, realmente las autoridades ni la institución se hizo cargo de lo sucedido. Nosotros nos enteramos de la muerte de mi hermano por redes sociales. Cuando llegamos allá al Salto, Pueblo Nuevo, los únicos que estaban presentes eran algunos policías, peritos y tres personas del Salto. Desde el sábado comenzaron las manifestaciones de médicos para exigir mejores condiciones de seguridad. El gobierno expresó que también los habitantes de comunidades deberían cuidar al personal de salud. A todo el mundo nos interesa que los médicos, los pasantes estén seguros en las comunidades y eso se requiere un esfuerzo de todas las autoridades de los tres niveles y también de la misma comunidad que son los que deben cuidar a sus médicos. La manifestación no tuvo respuesta de las autoridades. Durante la semana se tienen previstas diversas movilizaciones de universitarios para exigir que se aplique todo el peso de la ley por el homicidio del médico pasante. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias, Omar Hernández.